El 7 de julio serán las elecciones municipales complementarias en 12 distritos de 9 regiones del país y la OMP una vez más se encargará de organizar unos comicios justos, libres y transparentes. Amiga Electora, este mensaje es para ti. La primera vez que las mujeres votamos en Perú fue en las elecciones generales del 17 de junio de 1956. Fue una larga lucha como en todo el mundo, pero desde entonces nuestra voz vale tanto como la de los hombres. Toma en cuenta este dato. En nuestro país las mujeres somos la mitad de la población, pero solo un porcentaje muy pequeño ha llegado a ocupar puestos importantes. ¿Quieres que esta situación cambie? Acude a votar y pasa la voz. Si queremos un país donde las mujeres seamos reconocidas en igualdad de derechos que los hombres, necesitamos participar más activamente, necesitamos interesarnos en conocer más a los candidatos y candidatas y por supuesto, tu voto cuenta y puede hacer la diferencia. Es la oportunidad. OMP, hacemos que tu voto cuente.